Amigos, estamos listos con un chismógrafo, que bueno, yo soy la primera interesada, ya quiero saber todo, nada más ni nada menos que de esta super actrizaza que la vemos hasta el fin del mundo, la tremenda Olivia Bucio, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. ¿Lista para contestar? Listísima. ¿A qué edad tuviste tu primer novio? A los 15. Hasta que mis papás me dieron permiso. ¿Tu color favorito? Azul. ¿El primer beso? De mi primer novio. ¿Tu platillo favorito? La pasta. Espagueti. ¿De qué número calzas? Cinco. ¿Tienes mascota? Sí, tengo una perrita que se llama Carlota y es una perrita boxer de cuatro años. ¿Tienes algún apodo? Oli. ¿Tienes hermano? Tengo tres hermanos. Más chicos, más chicos. Yo soy la mayor, luego viene Sergio, luego José y luego Ricardo. ¿Qué disfrutas más de tu personaje? De Greta. Trabajar con mis compañeros hermosos, Tomás, sí. Es la primera vez que trabajo con Marjorie y la quiero muchísimo y quiero volver a trabajar otra vez con ella. ¿El mayor oso que hayas pasado en tu carrera? No lo puedo llamar yo como oso. Cuando me llego a equivocar o cuando tengo lagunas en el teatro, eso es lo más terrible que me ha sucedido. ¿Tendrás una pro de cuántos besos has dado en telenovela? No muchos. Yo creo que han de ser como unos diez. Bien poquitos. ¿Hombre de veras productores? Si te fueras hasta el fin del mundo, ¿qué te llevarías? A mis hijos y a mi perrita. ¡Ay, mi vida! Ella es Olivia Musio, que reventó el tiempo y todo lo que tiene que ver con el chismógrafo. Gracias.